El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. Durante la mesa extraordinaria realizada con representantes de las sedes regionales de Univalle, la gobernadora del Valle y el rector hicieron un llamado a la comunidad universitaria a no parar de actividades en apoyo al actual Parque Nacional porque esto pudiera provocar la pérdida del semestre. Nosotros estamos de acuerdo con la protesta, estamos de acuerdo con que ellos salgan a decir lo que no quieren o lo que ellos esperan del gobierno, eso está bien, es completamente democrático, es justo, sus reivindicaciones sociales, pero lo que no queremos es que se pierda el semestre. No nos alcanzan los tiempos para la recuperación del calendario académico, yo quiero ser muy explícito en que la rectoría ni el Consejo Superior en ningún momento van a tomar decisiones tales como cancelar el semestre. Si paralelamente a las protestas continúa el calendario académico, no habrá traumatismos. Tenemos un tema muy complejo con los contratistas, con los profesores de obra cátedra, con los contratistas de prestación de servicios, cuya base de contratación es que haya normalidad que la universidad esté abierta y que se pueda certificar que desempeñe en su función. Pueden hacer cualquier otro tipo de actividad, tener asamblea permanente, salir a las marchas, pero no que haya un paro indefinido porque eso va a conllevar a perder el semestre. Gobernadora y rector hicieron cuentas para que no se pierda el semestre, sin que esto signifique renunciar al derecho a la protesta. Un semestre en la Universidad del Valle tiene 19 semanas, 16 de clases y 3 semanas para preparar los exámenes y la parte de validación y notas y cada semestre tiene un trabajo previo, anterior y posterior que da un total de 22 semanas. De tal manera que meter 3 semestres en un año es muy difícil. Gobernadora y rector harán una reunión similar este jueves con la sede de la Universidad del Valle en Cali y saludaron en el inicio de diálogos entre el gobierno nacional y el Comité del Paro en busca de construir una agenda de posibles salidas al paro nacional. La gobernadora del Valle solicitó la intervención del gobierno nacional en la zona alta de Jamundí luego de un consejo de seguridad en donde las autoridades militares de policía e inteligencia presentaron informes de los hechos violentos como atentados con granadas, sedes policiales ocurridos recientemente en ese municipio. Hay que tener una política nacional de reforzamiento del ejército, la policía, la fuerza aérea todos conjuntamente en la zona alta de Jamundí. Así como se está haciendo intervención en el norte del Cauca, necesitamos intervención fuerte, dura en la zona alta de Jamundí. Eso es muy importante y para eso necesitamos refuerzos y una estrategia también igual que se está haciendo en el norte del Cauca porque eso está completamente ligada. En Jamundí se requiere también mayor control territorial y judicialización. Hemos establecido ya con la fiscalía todos los organismos de inteligencia para identificar y así de esa manera judicializar a los causantes de la problemática que se está generando en la zona alta de Jamundí. Pero además, la gobernadora considera que Jamundí debe ser tratado como una zona impactada por el conflicto armado. Solicitar al gobierno nacional que Jamundí, la zona rural, debe ingresar a los PDET. Quiere decir, a los planes de desarrollo que se van a hacer a zonas especiales que han sido muy afectadas por el conflicto armado. Ingresar a la zona alta de Jamundí a los programas de desarrollo con enfoque territorial del gobierno nacional significaría la posibilidad de invertir recursos en desarrollo rural, víctimas del conflicto armado, alternativas productivas como municipios afectados por los cultivos ilícitos y en justicia y seguridad. Ante el lamentable inicio de la época decembrina con cuatro quemados con pólvora en el departamento, el gobierno del Valle hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para trabajar unidos y así evitar que el uso de estos artefactos empañen las celebraciones de fin de año. Cali amaneció hoy con el primer caso de un hombre quemado con pólvora. Personas quemadas con pólvora, una en Buga, una en Tuluá y una en Yumbo, dos hombres, uno de ellos menor de edad y una mujer. Sí, muy triste. Mientras se indagan las circunstancias en que se presentaron los casos, la Secretaría de Salud María Cristina Lesmes pidió a la policía acompañamiento. En ese instante lo que estamos haciendo es recolectando los decretos emitidos por los señores alcaldes en que prohíben el uso, la fabricación y la venta de pólvora y lo que estamos es solicitando a policía que nos acompañe en la tarea restrictiva. La Secretaría de Salud lamentó que pese a las campañas en que la misma comunidad es protagonista, se presenten quemados con pólvora. Lo que hubiéramos querido es que la cultura ciudadana nos permitiera tener una Navidad en paz, alegre y libre de quemados. Desde este jueves estará abierta la Villa Solar en la Universidad del Valle, en donde 15 universidades del mundo muestran ideas creativas a través de prototipos de vivienda sostenible, amigable con el medio ambiente e innovadoras. Tiene unas cosas muy características y es que vamos a poder lograr que sea una vivienda accesible, que sea una vivienda para cualquier persona en condiciones de diversidad que pueda vivir en estas casas, pero además que sea sostenible, que pueda dar alternativas para que haya un cambio climático a nuestro medio ambiente. Y por eso es tan importante que esta casa va a ser replicable. Las casas, esperamos, puedan convertirse después en prototipos para que el Ministerio de Vivienda, los municipios, las gobernaciones puedan utilizar estos modelos para hacer construcción de vivienda popular, de vivienda rural, de vivienda de bajos costos. Los decacletas están listos para ser calificados por los jurados nacionales e internacionales, quienes tendrán, entre otros puntos de calificación, la construcción, innovación y que estas viviendas sean incluyentes. Nosotros vamos a presentarle la Casa Urú, inclusiva, sostenible y ecológica. Esta es una casa que se construye en tres días, es una casa adaptable a todos los climas, es una casa que fue pensada para desastres naturales, para servir como emergencia, es una casa que tiene confort pasivo alrededor de toda la casa. La Villa Solar estará abierta por dos semanas, tendrá ingreso libre y una programación académica y cultural para que los vallecaucanos y turistas conozcan cómo serán las casas del futuro. La Unión Valle es un sitio muy especial, somos productores de uvas y de vinos. Suenan cohetones y mucha algarabía, mascotas en rincones, no es por cobardía, son las detonaciones, el fin es su armonía. Pues eso concierne a ciertos actos a veces que hacemos violentos, creemos que para celebrar si no hay pólvora, no es celebración. Los animales no saben qué está ocurriendo, muchos de ellos van a sentir miedo, van a sentir estrés, van a huir, van a dejar sus nidos solos y sus pichones van a morir. El uso de los juegos artificiales genera que estos químicos queden en el aire, provocando una contaminación de nuestras aguas. Pueden generar alteraciones en los cultivos. Si hay pólvora, no hay uva, la uva es el presente y el futuro de nuestra región. Aquí en la Unión Valle le apostamos al autocuidado, no a la polvo. Aquí en la Unión Valle del Cauca no queremos sentir miedo. Hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, qué mejor oportunidad de esta para saludar a todos nuestros atletas que en este momento lo representan en los Juegos Paranacionales 2019. Ustedes están hechos de oro, de fuerza, de poder y superación. Gracias por tantas alegrías. Gracias por enseñarnos a vivir y ver la vida llena de actitud y llena de positivismo. Vamos por ese título. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. El Valle del Cauca.